Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré Me viste llorando cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí No fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Y el tiempo juntos creo que merecí una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvide No te olvide, en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti ¿Quién?